Hola a todos y todas, bienvenidos a CriptoEsfera. Mi nombre es Miguel y en el vídeo de hoy te voy a hablar de Zcash, sobre un par de noticias que acaban de salir y hablar un poco de esta criptomoneda, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que pasa en la comunidad y vamos a ver qué se está diciendo. Por un lado hay una noticia que es muy positiva y por el otro lado la parte contraria es que ha salido una noticia también en referencia a las monedas de privacidad en la que incluyen a Zcash donde no parece muy positiva. Pero bueno, vamos con ello. Lo primero es que en este artículo del sitio web de Coindesk que publicaron el 29 de noviembre, eso fue el jueves pasado, que la plataforma de Coinbase Pro anunció que los clientes ya pueden transferir Zcash a su plataforma de negociación profesional. Cuando el comercio esté habilitado, solo los usuarios de Coinbase Pro, en la mayoría de los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Singapur y Australia podrán acceder a la moneda. Los residentes de Nueva York y otras jurisdicciones pueden recibir acceso en una fecha posterior. También dice que, como explica la publicación, Zcash ofrece tipos de transacciones transparentes y protegidas que muestran diferentes cantidades de información sobre una transacción. En particular, las direcciones protegidas son anónimas, mientras que las transacciones transparentes son rastreables como Bitcoin. También dice aquí, y cito, inicialmente admitiremos depósitos de direcciones transparentes y protegidas, pero solo admitirán retiros a direcciones transparentes. En el futuro explorarán el soporte para retiros de direcciones protegidas en lugares que cumplan con las leyes locales. Esto, como he dicho antes, fue el jueves pasado, donde publicaron primeramente como viene haciendo Coinbase con el listado de nuevas criptomonedas. Primero anuncian el comercio en la plataforma de Coinbase Pro, la que actualmente se llamaba GDAX o GDAX, como lo quieras pronunciar. Y no anunciaron, una vez que se publica o que las transacciones son publicadas en la plataforma, no anuncian inmediatamente cuando va a estar la moneda disponible en su plataforma para dispositivos móviles como Android o iOS. Pero en el día de hoy Coinbase ya ha publicado el Twitter. Este Twitter, como ves aquí, es del 5 de diciembre, el día de hoy, donde dice que el ZCash ya está disponible en Coinbase y en las aplicaciones de Android y iOS. Los clientes de Coinbase pueden iniciar sección ahora para comprar, vender, enviar, recibir o almacenar ZCash. Bien, esta es la noticia positiva. Ya tenemos el ZCash que ha sido publicado a Coinbase. Ya Coinbase ha listado una moneda más. Y por el otro lado, la noticia que no es muy positiva es esta de aquí, donde, bueno, dice, este título está mal traducido. Básicamente dice que pregunta si el gobierno de Estados Unidos va a romper las características de privacidad de criptomonedas como Monero y ZCash. Y el artículo dice que en un futuro cercano, Monero y ZCash descubrirán si pueden resistir la presión del gobierno de los Estados Unidos. El programa de investigación de innovación para pequeñas empresas del Departamento de Seguridad Nacional, que comprende la oficina de contrarrestar las almas de destrucción masiva y dirección de ciencia y tecnología, ha emitido un anuncio de solicitud de subvención para romper la privacidad de Monero y ZCash. La solicitud final debería publicarse el 19 de diciembre del 2018. Y al mejor hacker de todos ellos se les pagará una importante suma de dinero y se le dará también todos los recursos que necesiten para que esto suceda. Bitcoin solo se considera pseudo anónimo, ya que las direcciones y transacciones de Bitcoin están disponibles en cualquier explorador de bloques como blockchain.com. Dicho esto, Bitcoin puede ser casi completamente anónimo si las personas usan redes privadas virtuales o la red Tor para enmascarar su dirección IP y usar una nueva dirección de Bitcoin en cada transacción. Sin embargo, las monedas de privacidad como Monero y ZCash han llevado el anonimato un paso más allá al integrar el verdadero anonimato directamente en su código. Esto es importante ya que existen numerosas empresas forenses de blockchain que pueden rastrear la actividad de Bitcoin y adjuntar direcciones a las identidades. El gobierno de los Estados Unidos está gastando decenas de millones de dólares en forenses de blockchain. Monero es la moneda de privacidad número uno con una capitalización de mercado de 917 millones de dólares, mientras que ZCash es el número dos con 393 millones de dólares a partir de este artículo en el 5 de diciembre del 2018. Y direcciones ocultas para ofuscar el origen, el destino y la cantidad de todas las transacciones. Las firmas de anillo combinan las transacciones con un grupo de otras transacciones, lo que hace que sea exponencialmente más difícil establecer un vínculo entre cada transacción posterior. El mecanismo de transacción confidencial del anillo oculta la cantidad transferida y las direcciones ocultas hacen imposible que nadie, excepto el remitente y el receptor, descubra la dirección de destino de una transacción. ZCash utiliza pruebas de conocimiento cero de ZX Snark que permite verificar las transacciones y revelar el remitente, el destinatario o la cantidad transferida. Sin embargo, ZCash está diseñado para revelar selectivamente datos de transacciones si el usuario elige, a través de direcciones Z y direcciones T. Las direcciones Z son privadas y las transacciones entre ellas aparecen en la cadena de bloques, pero todos los datos de transacciones están cifrados. Las transacciones entre direcciones T tienen el mismo pseudo anonimato de Bitcoin sin cifrado de datos de transacción. Los usuarios pueden proteger sus ZS o sus SEC enviándolo desde una dirección T a una dirección Z o deshabilitándolo enviándolo desde una dirección Z a una dirección T. ZCash, como acabo de decir, se acaba de integrar a Coinbase, por lo que la opción de transparencia lo hace compatible con las regulaciones. También dice que el gobierno está obligado a rastrear y comprender las transacciones ilegales de criptomonedas y la tecnología desarrollada a través de esta subvención se adaptará para el uso por parte de las autoridades. Y finalmente, y aquí está el punto, dice que si este software se desarrolla con éxito y la privacidad de Monero y ZCash termina por verse comprometida, parece poco probable que el espacio criptográfico se vuelva consciente, al menos durante un largo periodo de tiempo. La única evidencia de la existencia de dicho software se haría evidente en los documentos judiciales, después de que los usuarios de Monero y ZCash que realizan actividades ilegales comienzan a ser arrestados. Dicho esto, sería sorprendente si este proyecto funciona y el anonimato de Monero se ve comprometido, incluso si los mejores hackers del mundo son los que desarrollan este software para el gobierno. Aquí creo que lo que está diciendo es que todos los que sean poseedores de, o los que utilicen monedas de privacidad como Monero y ZCash, no van a ser conscientes de cuando el gobierno esté rastreando las transacciones que se hagan con esas criptomonedas. Pero si alguien utilizando las funciones de privacidad de esta criptomoneda, especialmente la de ZCash, porque es una de las dos monedas en las que puedes elegir si quieres hacer transacciones privadas o no. Monero simplemente las hace todas privadas. No van a tener conciencia de cuando el gobierno esté investigando, a menos que la persona esté haciendo algún tipo de transacción ilegal. Y cuando sean arrestados o sean llamados a una corte, pues el gobierno de los Estados Unidos mostrará pruebas a través de este software que está desarrollando y por el que va a contratar los mejores hackers de Estados Unidos y probablemente del mundo, mostrará las pruebas de las transacciones ilegales que hayan hecho a través de esta moneda de privacidad. Esta es la parte negativa, que no parece muy brillante el futuro de monedas privadas como Monero y ZCash, especialmente Monero. Yo diría que aquí quien lo tiene peor es Monero. También el artículo también decía que cuando se hizo el anuncio por parte de Coinbase que la moneda ya estaba disponible para transacciones, la moneda estaba en un precio de 79 dólares y llegó a finales del día, 29, eso fue el pasado jueves, hasta un precio de 93 dólares. Aproximadamente un 15% de aumento en el día en que se publicó. Pero bueno, mis reflexiones sobre esto es que a mí personalmente no me sorprende que Coinbase listara el ZCash, aunque pensé que una de las siguientes monedas que iban a agregar sería Stellar o Cardano antes de agregar ZCash, pero la clave es que ZCash fue agregado al intercambio de Gemini hace tiempo, por lo que tiene sentido que Coinbase lo haga también, porque si la criptomoneda es compatible con la gente de Gemini, que es uno de los intercambios más regulados en Estados Unidos, por lo tanto también es compatible en muchas otras partes. Aunque ZCash no es la moneda más popular en el espacio de criptos, el precio, como he dicho antes, el día que Coinbase lo anunció el pasado jueves llegó a subir un 15%. Es bueno que Coinbase finalmente esté agregando nuevas monedas, pero creo que aún siguen teniendo el elefante en la habitación. Con esto quiero decir que Coinbase no podrá alejarse de ese elefante sentado mirando fijamente hacia ellos hasta que finalmente anuncien que van a apoyar las criptomonedas de XRP. Lo que estamos viendo ahora en Coinbase es que finalmente es lo que pensé hace un tiempo que iba a terminar pasando y es que iban a empezar a sumar monedas en ciertas partes del mundo donde podrían recibir soporte, mientras que otros ciertos lugares por lo general en Estados Unidos como en Nueva York o muchos otros países no tendrán ese apoyo. Esto está empezando a suceder lentamente y ahora pienso cuál será la siguiente moneda que agregarán. Por el momento muy buen trabajo para Coinbase, pero todavía tiene mucho más trabajo que hacer. En este momento Coinbase está cumpliendo con la promesa que hizo el verano, este verano de agregar más activos a su plataforma de negociación para su base de clientes global, desde que listó un soporte completo de Ethereum Classic, otras criptomonedas que se agregaron a la plataforma, las cuales como sabes incluyen el protocolo OX y el token de atención básica, el BAT. Y la principal característica de Coinbase es que es altamente regulado y la inclusión de un token en el intercambio se toma como una indicación de que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la que se conoce como SS, no considera esa criptomoneda como un valor. Por eso han tardado tanto o están tardando tanto en listar criptomonedas como el XRP. Y otras criptos que pronto podrían ser listadas en Coinbase, especulativamente hablando, incluyen el Cardano y el Stellar. Pero bueno, dime cuál crees tú que será la siguiente criptomoneda en ser listada a Coinbase. Y por el momento te doy las gracias por ver este vídeo. Por favor comenta, dale me gusta, suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.